En el caso de Sófocles tenemos la inmensa fortuna de que no sólo conservamos tragedias, sino que tenemos parte de un drama satírico, una de esas obritas que se colocaban al final de las tres grandes tragedias que solían tener un tema humorístico de carácter mitológico y que servían, caramba, para cambiar un poquito el tono, para dar un poquito de alegría, para relajar algo después de los crímenes, los dramas y los horrores que uno había visto a lo largo de las tres obras anteriores. Y este drama satírico de Sófocles es maravilloso, se titula Los Sabuesos, y es maravilloso en primer lugar porque lo descubrimos en 1911. En 1911 apareció un papiro que había sido escrito en torno al siglo II después de Cristo y en este papiro escrito en el siglo II después de Cristo en Egipto, que fue hallado en 1911, se conserva parte del drama satírico Los Sabuesos de Sófocles. O sea, hace 120 años no teníamos esta obra de teatro. Y si yo les hubiera dado esta conferencia en 1910, les hubiera tenido que decir que de Sófocles sólo tenemos siete tragedias. Y a mí me parece maravilloso que obras tan extraordinarias como esta, o sea, una obra de Sófocles, haya sido descubierta hace poco más de un siglo. Lo cual significa que por ahí, en algún lugar, puede haber más tragedias de Sófocles, puede haber más tragedias de Esquilo, puede haber más grandes obras maestras de la historia de la literatura universal, que creemos perdidas, pero que todavía podemos encontrar. Y a mí personalmente eso me parece maravilloso, porque significa que todavía el mundo alberga maravillas. Y bueno, ¿de qué van los sabuesos? ¿Cómo son los dramas satíricos? Pues los dramas satíricos se llamaban así, en primer lugar, porque el coro estaba integrado por sátiros, estos personajes mitológicos, mitad animal, mitad hombre, que viven en los bosques. Y en este caso, los sabuesos, nos cuenta la historia del dios Apolo, que tiene una vacada espectacular, tiene un rebaño maravilloso de vacas, de vacas extraordinarias, y que un día, de repente, le roban las vacas. Y Apolo se enfada muchísimo. Y ordena a los sátiros que vayan a buscar a sus vacas, y sobre todo, que encuentren al ladrón que se las ha robado. Y los sátiros se empiezan a buscar. Y los sátiros, que son medio animales, medio hombres, y que tienen patas como de jabalí, y que tampoco son especialmente espabilados, van siguiendo las huellas de las vacas en la tierra, pero al mismo tiempo van olisqueando. Y por eso, el drama se titula Los sabuesos, ¿no? Porque los sátiros van oliendo a ver si localizan el aroma de las vacas. Hasta que llegan a una cueva. Las huellas de los animales les conducen a una cueva. Y allí en la cueva, antes de entrar, cuando están llegando a la boca, oyen un sonido que jamás había escuchado ningún ser humano ni mitológico. Y se quedan asustadísimos. ¿Qué es esto? ¿Qué suena? Es un sonido que no conocemos, que no hemos oído jamás. Por fortuna, para los sátiros, había allí una fuente. Y en la fuente había una ninfa. Y la ninfa estaba bastante mejor informada que ellos. Y la ninfa les dice a los sátiros, no os asustéis, es que ahí dentro de la cueva está el dios Hermes, el mensajero de los dioses, que en este momento es todavía un niño, porque acaba de nacer. Y Hermes acaba de inventar la lira. Y como acaba de inventar la lira, allí en la cueva está haciendo sonar la lira, y eso que oís no es ningún sonido amenazador, sino que son los acordes de la lira que Hermes está haciendo sonar. Y entonces los sátiros, ah, bueno, ya se quedan un poco más tranquilos, se acercan un poco más a la cueva, ya sin miedo, y ven que efectivamente allí están las vacas de Apolo. Así que van corriendo donde el dios y le dicen ya hemos localizado tus vacas, te las ha robado un dios que se llama Hermes, que acaba de inventar la lira, y Apolo va corriendo a la cueva a recuperar sus vacas y a castigar al ladrónzuelo, y justo ahí es donde se corta el trozo del papiro que encontramos. Ya les he dicho que de la obra conservamos un trozo, un fragmento, y nos falta el final. Así que no sabemos cómo termina. Quedamos a la espera de ver si aparece algún otro fragmento por ahí y nos dice cómo fue el encuentro entre el dios Apolo y el dios Hermes, todavía niño y con la lira en la mano que le había robado las vacas. Música 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 Gracias por ver el video.